¡Está vivo! ¡Mi monstruo vive! ¡Es el monstruo de Frankenstalion! Solo lo diré una vez. ¿Quién tomó mis lentes de sol? Todos los ponis, síganme. ¡Síganme! Me encanta cómo decoraste el lugar, hermana. ¡Guau! ¡Qué intenso! Empecemos con nuestro primer poni sospechoso. ¿Qué opinas, Hitch? ¿Recuerdas esta mañana en la playa, sheriff? ¡Otro día brillante y soleado en la bahía, llego a mar! ¡Qué mal que dejé mis lentes de sol en la estación! ¡Sólo robaré los tuyos, Sim! ¡Objeción! ¡Eso no es lo que dije! ¡Otro día brillante y soleado en la bahía, llego a mar! ¡Desearía no haber dejado mis lentes de sol en la estación! ¡En la estación! ¿En serio? Aunque yo no necesito lentes de sol para ver el problema con tu teoría. ¡Me gustó! ¡Estuvo bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué hay de ti, Pip? ¡Lo entiendo! Somos hermanas, Pip. Y tomaste prestado algo sin preguntar. Solo devuélvelos y olvidaremos qué pasó. ¿Y por qué tomaría tus lentes de sol, Zip? No son para nada mi estilo. ¿Recuerdas funcionalidad antes que estilo? Estabas tan emocionada de presumir tú. ¡Súper nuevo! ¡Pony lafado automático! Limpieza perfecta en dos... ¡Minutos! ¡Creo que me entró a los ojos! ¡Rápido! ¡Dame tus lentes de sol! ¿Pero no eran de la temporada pasada? A veces, Zip. Tienes que elegir funcionalidad antes que estilo. No le digas a ningún pony que dije eso. Yo tomé prestado tus lentes de sol una vez en una emergencia. Pero ¿por qué los robaría? Tengo muchos propios. Bueno, ¿qué hay de ti, Sony? Al hacer smoothies todo el día en el sol, debes necesitar... ¡Claro! Eso solo deja... ¿Y sí? ¡Por supuesto! Todas esas medidas. ¿Te asegurabas de que mis lentes de sol te quedaran antes de robártelos? No... Sí, verás. La cosa es que hay... ¡Distracción! ¡Easy, detente! ¡Hasta aquí llegaste, Easy! No hay donde más huir. Podemos hacer esto por la buena... Si tienes, Zip, espero que te guste. ¿Para... ¿Para mí? ¡Wow! ¡Increíble! No robé tus lentes de sol, Zip, lo juro. Solo estaba tomando tus medidas para poder hacerte estos lentes. Todo buen detective debe tener accesorios de lujo. ¡Oh! ¡Gracias, Easy! ¡Wow! ¡Ay, qué asco! ¡El mejor regalo, Easy! ¡Me encantan! ¡Ah! Creo que los encontré. ¡Lo siento! ¡Yo los puedo arreglar! ¡Principiente! Tienes que estar bromeando. ¡Pero fue divertido, ¿no? ¿No? ¡Oh!